Jorge Escurra, contanos qué pasó, qué se sabe con relación a este hallazgo. Así es compañeros, y bueno, lo último que, lo único que sabemos hasta este momento es que se trata de un hallazgo de cadáver en este edificio ubicado sobre la calle 9 de marzo casi general aquí. No solo en el mercado 4 de la ciudad de Asunción, a una cuadra nada más de la avenida Eusebio Ayala. Lo cierto y concreto es que ya el cuerpo estaba en estado de descomposición, según las primeras informaciones que nos llegan aquí por parte de los agentes policiales intervinientes. Llegaron también hace cuestión de minutos nada más agentes antinarcóticos, lo que llama mucho también la atención, porque podría darse de que se encontró o hay algún tipo de rastro de narcóticos o algún tipo de sustancia, algún estupefaciente. Por lo menos es lo que dan a entender ante la presencia de estos agentes policiales de antinarcóticos. Ya la fiscal está en el interior, acompañada del personal policial, agentes de investigaciones. La fiscal de la causa es María Luján. En este caso, María Luján Estigarribia es la fiscal. El fallecido sería un personal militar, según las primeras informaciones, que trabajaba en el hospital militar y ya desde el día lunes no se estaba presentando en su lugar de trabajo. Y es por ello que los compañeros denuncian su desaparición y llegan hasta este lugar. No sabemos si corresponde a su departamento o sería al departamento de algún tercero, pero según también lo que nos dicen aquí es que el mismo nos cuenta con familiares en la zona, que sería de la zona de Filadelfia, zona del Chaco aproximadamente. Y vamos a ver qué resuelven los intervinientes. Repito que ellos continúan en el interior. Y donde empieza la avenida Eusebio Ayala, donde empieza la avenida Eusebio Ayala, donde termina Petirosi y empieza Eusebio Ayala, allí está la avenida, o sea, hemos dicho la calle General Aquino y allí entrando nada más una cuadra es esta calle, la calle General Aquino. Una cuadra de Eusebio Ayala y se encuentra este edificio con departamentos donde hace cuestión de minutos se dio este hallazgo de cadáver ante la denuncia de desaparición de este personal militar. Ya el pasado día, domingo, fue la última vez que supieron de él. ¿Trascendió la edad de esta persona? Bueno, se tienen ya algunos datos. Sería de la zona del Chaco, personal militar en este hospital. ¿Sería una persona joven? No sabemos todavía, no nos dieron traer esa información. Repito que los intervinientes continúan en el interior. El fallecido nos cuenta con familiares aquí por la zona, por lo menos es lo que nos decían los familiares. Hemos dicho los... Conocidos. Policías. Los intervinientes. Sí, vamos a ver si... ¿Uno está usted familiar del...? No, yo soy del Instituto de Sanidad Militar. ¿Sería entonces personal militar confirmado? Es personal militar. ¿Qué año? Acá aproximadamente 32. ¿Sería personal también del hospital...? Del hospital militar. ¿Qué se sabe hasta este momento de lo que...? Nada, nada, no, no, no sabemos nada. ¿También del hallazgo de cadáver? Solamente eso. Hace mucho que no aparecía por el hospital. ¿Cuándo fue la última vez que él lo vieron o que trabajó en la zona de...? Él tenía que entrar el lunes a este servicio. No se presentó y por esa razón se le llamó. Jesús Arguello. Muchas gracias, doctor Jesús Arguello. Entonces, tampoco sabe mucho sobre la situación, pero por lo menos nos da la información de que sería una persona de 32 años. Aquí luego más agentes antinarcóticos, nuevamente. Se suman a los que ya se encuentran en el interior y eso es lo que llama mucho la atención, ¿verdad? Policía antinarcótico en un hallazgo de cadáver. Pero la fiscal me imagino que pidió la presencia de ellos y vamos a ver qué es lo que va sucediendo, ¿verdad? En el interior de este edificio en la zona del Mercado 4 de la ciudad de Asunción. Ya está también la ambulancia aquí, por lo que supongo que el médico forense podría estar también ya en el interior. Y aquí siguen llegando agentes policiales y los antinarcóticos. Vamos a ver si aquí por lo menos... Vamos a conversar también con el comisario, quien acaba también de llegar ante este hecho de hallazgo de cadáver de personal militar de 32 años, quien también sería funcionario del hospital militar, quien se encuentra, o sea, se encontraba desaparecido desde el pasado domingo. Comisario principal, José María Martínez, ¿qué se sabe sobre esta situación de hallazgo de cadáver? Si en este momento se encuentran los profesionales, vamos a ingresar. Ellos tengo entendido que ya están adentro, van a examinar el cuerpo y las circunstancias. Ahora el médico forense va a determinar las causas. Más informaciones no le puedo decir, pero es un efectivo militar. Según sus camaradas reportaron que el domingo fue la última vez que se le vio. Por favor. Ellos manifiestan que el día domingo fue lo que dejaron de verlo, pero más datos le voy a darle después, ¿sí? ¿Y cómo fue encontrado el cadáver? ¿Cuál es el primer reporte? ¿Tiene heridas de algún arma? No sé, no sé, no sé nada. Solamente los médicos forense van a determinar con que el crimen analítico y también convocamos narcóticos para descartar cualquier tipo de fusilidad. ¿Podría tratarse de un caso de suicidio? No podría decirle eso. Ahora van a proceder a examinar los médicos forense y ellos son los que van a determinar la causa. Ellos son los especialistas. ¿La razón de la presencia de los agentes antinarcóticos? Ahí está Jorge trabajando ahí desde la zona del Mercado 4, donde encontraron el cuerpo de un efectivo militar que estaba desaparecido hace algunos días. Nosotros vamos a volver enseguida ya con el resultado de la verificación que están haciendo peritos, fiscalía y la policía también en el interior de este departamento. La fiscalística Riviar es la que seguramente... Simplemente para cerrar por ahora, Sol, hablamos de un hombre de 32 años que sería de la zona del Chaco, personal militar, son las informaciones que se tienen hasta este momento.